La Reserva Natural de las Aves, el Pau Gil, de propiedad de la Fundación Pro Aves de Colombia, está ubicada a 283 kilómetros al nororiente de la ciudad de Bogotá, Colombia, en el municipio de Puerto Boyacá, corregimiento de Puerto Pinzón, en pleno corazón de la Serranía de las Quinchas. El viaje desde Bogotá hasta Puerto Pinzón se lleva a cabo por la carretera Troncal, que se dirige a la costa atlántica. Una vez en el corregimiento, se puede tomar una lancha que navega por el río ermitaño durante aproximadamente 15 minutos. La otra opción en la estación seca es seguir a pie por la carretera veredal en una caminata que puede durar una hora. La Fundación Pro Aves creó en el año 2003 la Reserva Natural de las Aves, el Pau Gil, con el apoyo de American Bird Conservancy y Global Conservation Fund, con el propósito de cuidar al Pau Gil de Pico Azul, clasificado como en peligro crítico de extinción, pues ha desaparecido de la mayoría del área donde históricamente habitaba debido a las amenazas que enfrenta la conservación en la región, como la deforestación, la cacería y el tráfico de animales silvestres. Hoy en día, como resultado de las acciones de conservación y educación desarrolladas por Pro Aves, la cacería y la tala de bosques han desaparecido de la reserva y la población del Pau Gil de Pico Azul ha aumentado. En la zona de amortiguación de la Reserva El Pau Gil se lleva a cabo el proyecto Mujeres por la Conservación. Con este programa se busca vincular a las mujeres de la comunidad y a las madres cabezas de familia con la conservación de las aves, al ofrecerles herramientas para obtener un medio de sustento diferente a la tala de bosques, como la fabricación de artesanías y tejidos. Pro Aves las apoya comercializando estas manillas en sus reservas y promocionándolas en el exterior. Las acciones de investigación que ha llevado a cabo la Fundación Pro Aves en los últimos cinco años han permitido generar información novedosa sobre la historia natural de un gran número de las especies de aves, mamíferos y anfibios de la Reserva, permitiendo estructurar a partir de estos datos acciones concretas en pro de la conservación de otras especies amenazadas que se protegen en la Reserva, como la cotorra cariamarilla, el avia ceniza, el torito capiblán, el tucán de garganta limón y el carpintero bonito. Así como el mono araña, primate en peligro de extinción. La captura y el anillamiento de aves son una de las técnicas de investigación con las que la Fundación determina qué especies de aves se encuentran en la Reserva, cuál es su tamaño, peso y estado general y cuándo, a dónde o desde dónde se desplazan. Dentro de las actividades de educación ambiental que se realizan a lo largo de Colombia, contamos con el grupo ecológico Amigos de las Aves. Varios de los niños de la comunidad aprovechan productivamente su tiempo libre, participando en actividades como el manejo del vivero, decorar las instalaciones de la Reserva con hermosas pinturas de aves y participar en juegos didácticos, organizados por el educador ambiental de la Fundación en la región. El ecoturismo es muy importante para la Reserva Natural de las Aves El Paují porque ayuda a su sostenimiento. Al visitarnos, usted no solamente tiene la oportunidad de gozar de una experiencia maravillosa, sino que está apoyando la conservación. Venga a volar con nosotros. Venga a volar con nosotros.